A veces no lo entiendes pero el tiempo vuela Te conocí cuando estábamos en la escuela Pasaron tantos años y un te pienso Besitos escondidas a la luz de la vela Cuando tú fuiste mía yo fui tuyo Bailábamos no importa donde fuera Maldito el tiempo, maldito el orgullo Yo ya no sé dónde está Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Y me hace falta tu cintura De toda locura, yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Será una locura no volverte a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Y es para mí la locura automática Es para mí la locura automática Recuerdo cada promesa que estando solo me pesa Te voy a hacer falta no me voy a vender Yo me voy a vender